Mauricio, buenos días Con este corto video Quiero proporcionarle la herramienta Para que pueda capacitarse en el proceso De hacer sus retiros directos de Mind Capital Y ya no dependa de mi en el proceso Y ya lo puede hacer usted también con su tía Y con las personas que vaya vinculando Entonces el proceso es muy simple Lo primero que vamos a hacer es Ingresar a su cuenta Como lo hice ya yo acá Estamos viendo el saldo disponible Lo otro es abrir su sesión en Binance Abre su cuenta Estando aquí en Binance Va a entrar en Spot Wallet Y aquí en Spot Wallet O espéreme yo le pongo esto en español Para que le quede todo en español mejor Bueno entonces aquí entra Volvemos a hacerlo en Billetera Spot Y aquí en Billetera Spot Entra en Depositar ¿Para qué hacemos esto? Para obtener la dirección La dirección de Bitcoin La dirección de Bitcoin Esta es la dirección de Bitcoin O la billetera de Bitcoin En la que se va a recibir el giro de Mind Capital Entonces ya con esa dirección copiada Ahí si entramos aquí en Mind Capital Y venimos aquí a retirar saldo Entonces aquí nos va a preguntar Que si estamos de acuerdo con Que vamos a retirar Bueno todas las condiciones de retiro Le decimos que sí Lo primero que nos va a preguntar es A qué wallet de Bitcoin la va a enviar Entonces aquí pegamos La billetera que traemos de Binance Antes de seguir Confirme que sea la billetera Confírmela leyendo los tres primeros caracteres Y los tres últimos ¿Sí? 17 B Y termina en 7 G B E Termina en 7 G B E Listo Lo siguiente que se hace es Desplazar este cuadrito en azul Hasta la derecha Y esto para que esto le indica El máximo que puede retirar en dólares Del saldo que tiene Lo otro a seguir es Colocar el código QRF-Code Que se lo da a su aplicación Auti en su celular Entonces usted la busca En el celular Coloca el número Y le da clic en retirar saldo Ya en este momento La plataforma le responde Que el crédito será enviado A la dirección de Bitcoin indicada Este proceso puede tardar entre unos 15 minutos Hasta máximo una hora Entonces ya lo único que tiene que hacer Es estar pendiente aquí De su De su cuenta de Binance Para cuando entre Entonces voy a suspender un momento el video Mientras ese proceso Para no Tenernos aquí Mirando para el techo Si se da cuenta Si se da cuenta Aquí ya en En Mind Capital Le quedó Un saldo de 46 centavos Y ahí usted puede ver que la transacción Se hizo Aquí en En movimientos Usted hace un filtro Y pone solo retiradas Y aquí le va a aparecer su transacción Aquí uno puede consultar en Blockchain El procedimiento O el proceso Y el estado Cuando la transacción se ejecute Aquí le va a aparecer Le va a aparecer confirmada Entonces esa Esa transacción está en proceso Entonces voy a tener el video Mientras tanto Y aquí lo que vamos a hacer es vender Vamos a vender los Bitcoin que recibimos Entonces entramos aquí donde dice transferir ¿Por qué transferir? Porque necesitamos transferir de la billetera Spot Wallet A la P2P Wallet Entonces aquí le damos clic en este círculo Para invertirlos Y le decimos que el total de lo que hay Lo transfiera Perfecto Perfecto Ya quedó Perdón Entonces ya con esto lo que hacemos es Mirar como es el estimado en este momento Mirar cual es el estimado en este momento Del precio del Bitcoin Para saber más o menos Si lo que nos están ofreciendo Está bien o está mal Entonces entramos en Priv.com Y vamos a consultar Este es el monto total De lo que hay en BTC Lo coloco yo aquí 373 dólares 373 dólares Y vamos a convertirlo A pesos colombianos Para tener un estimado Más o menos sería Un millón 395 Pero eso es el precio De afuera del mercado Internamente el precio es un poco más bajo Porque pues Los vendedores tienen que ganar algo Entonces Entonces ya con ese estimado Con ese número ya en mente Entramos de nuevo aquí A P2P Y aquí entramos en el módulo vender Porque vamos a vender nuestros Y que es lo que vamos a vender Pues nuestros Bitcoin Si, porque aquí podemos vender dólares Un USD Tether Podemos vender Binance USD Binance Ethereum y EOS Entonces colocamos vender Bitcoin Y aquí le decimos que con pago por banco Entonces aquí ya me está mostrando Todos los merchants o vende O compradores Que cumplen con esta condición Que están comprando Bitcoin Y que lo pagan por banco Entonces aquí la idea es siempre Escoger el que más órdenes tiene Porque ese es el más serio El más cumplido Si Entonces aquí vamos a escoger a Patroclo Le vamos a decir que vamos a vender Y que vamos a vender todo lo que hay Él nos ofrece un millón 322 mil Entonces no está nada mal La diferencia son 70 mil pesos No está nada mal Entonces ya le decimos Que vamos a venderlos Entonces ya aquí el proceso es bastante simple Porque solo es contestar en el chat Él ya ahorita nos va a contactar Y nos va a pedir confirmar Y nos va a pedir confirmar el banco al que va a transferirnos Entonces siempre es importante copiar esta información Por si cualquier cosa yo siempre la selecciono y la copio Es bueno tener esa información Aquí él ya nos está contactando Y aquí lo que hacemos es confirmarle a donde nos va a transferir 300 420 90 53 ¿Por qué pongo mi número celular y no el suyo? Porque está en todas partes Y si le pongo un número diferente Él va a desconfiar y no va a hacer la transacción Entonces como la idea es que con este video Ya Mauricio se capacite y lo puede hacer La próxima vez ya lo puede hacer directamente Entonces Siempre se debe colocar aquí el número Neki Que yo habilite Si usted se da cuenta aquí Ese es el dato que yo ya le había propuesto Proporcionado a la plataforma O sea Binance Si le pongo algo diferente Pues no lo va a permitir hacer Entonces ya él en este momento está haciendo la transferencia Neki Tan pronto en su Neki Entra el dinero Usted le da clic en confirmar liberación aquí Para entregarle sus Bitcoin a Gustavo Este botón no se debe tocar hasta no recibir el dinero Ojo Eso lo dice aquí varias veces y muy claro Nunca libere La transacción hasta no recibir primero su dinero Entonces el dinero que se va a recibir es este Mire aquí ya la negociación Con Gustavo es por este valor Este valor se va a mantener por 30 minutos Si él no transfiere en 30 minutos La plataforma cancela la operación Y vuelve a liberarme mis Bitcoin En este momento los Bitcoin están congelados Para evitar que uno también sea el que estafe al comprador Entonces para evitar eso Los Bitcoin pasan a un estado que se llama Congelado Si yo voy a consultar ahorita aquí por ejemplo Mi billetera Voy a abrirla aquí en otra solapa Si voy a consultar mi billetera Me va a aparecer que Que tengo ese monto Pero aparece como congelado Mire aquí aparece congelado Y es porque está en medio de una transacción Entonces no lo puedo mover No lo puedo cambiar No lo puedo usar para hacer trading Queda congelado Entonces ya aquí esperamos un momento Que él termine de hacer la operación Cuando él haga la operación Aquí nos va a confirmar Nosotros lo que hacemos es entrar al Neki Y estar pendientes Una vez entre el dinero Ahí si ya le podemos Confirmar La liberación Para que Binance le entregue a él Los Bitcoin que le estamos vendiendo Aquí es solo tener un poquito de paciencia Que esa transacción no se demora mucho Entonces él apenas Culmina la transacción Aquí nos bota Un comprobante Con ese comprobante Es que Pues tenemos como la evidencia De que él nos hizo la transferencia Pero la mejor evidencia Es entrar a nuestro propio Neki Y comprobar que la plata esté ahí Aquí uno puede ver Todos los datos de Gustavo Este es el número de orden De la transacción Entonces si usted se da cuenta El precio interno Al que se comercializa Dentro de Binance Está muy cerca Del precio oficial Del mercado Por eso es que yo recomiendo Hacerlo dentro de Binance Es muy seguro Esta transacción A tan pronto usted ya reciba Su dinero La libera Y ya no tiene ningún problema No hay riesgo acá Los merchants O sea los compradores Que hay dentro de la plataforma Son evaluados Y calificados Por la misma Binance Si no cumplen con unas reglas Son expulsados Si la reputación no es buena Son expulsados Y la plataforma Tiene un seguro Para transacciones Que tengan Intento de fraude Por parte de los merchants Entonces Es mucho más seguro Que LocalBitcoins Por eso yo recomiendo Más Binance Que LocalBitcoins Está un poco demorado Este hombre Voy a pausar un momento El video Mientras tanto Para no No consumir video Sin necesidad Listo Mauricio Retomo aquí la grabación Porque ya acaba de contestar Y aquí procedemos A hacer la liberación Entonces si ya recibió El dinero Confirmo la liberación Aquí me va a pedir El QR Code De Binance Y ya con eso A él se le entregan Los Bitcoin Si a él ya Con esto Terminó la transacción Ya La plataforma Le pasó los Bitcoin A él Y eso es todo el proceso Es un poquito demorado Pues por los tiempos De las transacciones Pero ya Entonces ya en este momento Le voy a transferir A su A su Neki El dinero Y eso es todo Para que ya lo tenga Este tutorial Paso a paso Personalizado Para que Usted mismo se capacite Y ya no dependa De mí en el proceso Y se lo pueda enseñar Pues a las personas Que usted quiera Entonces Ya le Ya le transfiero Chao Chao Gracias por ver el video.